Primero vamos a repasar lo que es el rango El rango es El número de filas Que no son Todo cero Después de acegado Esto me con matemáticos Y me pega, pero es lo que hay Para mi esta es la definición de rango Y fuera, para ti también Te lo crees Y ahora te dan una matriz Y te dicen 1 Menos 1 Menos 1 1 Menos 1, 2 2, 1, K Y te dicen Estudia el rango de las siguientes matrices Según el valor del parámetro K Te olvidas de K K no existe Tú haces K Como si K fuera un número cualquiera Entonces la primera cosita La primera no se cambia Nunca ¿Vale? Y aquí hace por ejemplo F2 menos F1 Para que aquí haya cero Pero la primera se queda igual Eso sería Eso sería 1 menos 1 Cero Menos 1 menos menos 1 Cero Y 2 menos menos 1 Tres ¿Vale? Y ahora para quitar esto Y hacerla cero La puedo hacer en el mismo paso Entonces sería F3 Menos 2 F1 Siempre se espera La segunda con la primera La tercera con la primera Y luego la tercera con la segunda Entonces sería 2 menos 2 por 1 Cero 1 Menos 2 por menos 1 Tres K Menos 2 por menos 1 K más 2 Que tú ves que te va a costar mucho Lo escribe Y ya Escribe F3 Escribe menos 2 F1 Y lo suma Y luego lo escribe Esto no está prohibido hacerlo ¿Vale? Si tú ves que te va a liar mucho Y te quedas más tranquilo Lo hace aparte Y ahora tengo que hacer U U ¿Qué hago? Ya la tengo, ¿no? La tengo triangular Porque si yo cambio estas dos Me queda, a ver ¿Qué hago? ¿Cómo hago cero yo aquí? Si esto ya la tengo Pero es que la F1 No la puedo operar Porque si opero F1 Meto el 1 aquí Y ya me he cargado lo que tenía ¿Qué hago con esto? ¿Me la como con papa o qué? No se puede no Es que ya Si la pongo así Ya la tengo Ya tengo triangular Te me da, no Porque ¿Qué haces ahora? ¿Cómo sabes si una fila es cero? ¿No es cero? ¿O es lo que le dé la gana? ¿Qué método no? No No Vamos a pensar un poquito Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Además que no te da ningún valor Así que vale uno Ayer lo hicimos de otra manera Pero entonces hay que Inventarse las cosas un poquito Y inventarse las cosas un poquito Yo estoy por enseñarte los determinantes Que va a tardar menos Pero te vas a explicar los determinantes ¿Seguro? Es que hace mucho más fácil Por determinante Bueno Vamos al lío Vamos a ver Lo vas a flipar El determinante de una matriz es un número Que sale de operar los números de la matriz así Tú coges la de una principal Y la multiplicas A por E por I Luego coges Estos dos que están aquí Con este que está aquí enfrente abajo ¿Vale? B por F por G Luego coges estos dos Con este C por D por S Y luego hace lo mismo pero al contrario Para otro lado Este diagonal Que sería C por E por G Restando Luego Estas dos con esta Restando Restando Y estas dos con esta Restando ¿Vale? Entonces Aquí sería muy fácil Sería Uno por menos uno Por K Menos K Menos uno por dos Por dos Menos cuatro Uno por uno Por menos uno Menos uno Y aquí es un cuidado Que hay que ponerle signo menos Dos por menos uno Menos dos por menos uno Más dos Con el menos delante Menos dos Uno por dos Dos por una Dos Menos dos Y K Por menos uno Menos K Por uno menos K Con el otro Más K No puede ser Me he rayado No puede ser Menos K Menos cuatro Menos uno Menos dos Menos dos Más K Pues vale Aquí K No importa Porque aquí Varga lo que varga K Esta no va a ser cero Y esta no va a ser cero nunca ¿Vale? Entonces como K no va a ser cero nunca O sea como una fila Que tenga todos ceros Esta matriz De rango 3 Rango de M Igual a 3 Valga lo que valga K Que lo podríamos haber visto de aquí Pero bueno Este es el determinante No ha sacado algo No, no Es que es esta Que es especial En la siguiente Que vamos a hacer Ya no hay tanto lío No hay tanto lío